La fresita, la rama caída, todas esas, porque en cualquier momento arranca Navidad y hay de nuevo, pero antes tenemos fútbol. Y si Cami en... Las fiestas ya no, déjame descorchar esta noche mi cumpleaños. Descorchen su cumpleaños, tranquila, haga lo que tenga que hacer, pero dígame eso. Te voy a contar para que seas feliz. Belgrano, a ver... No, te lo voy a decir con onda. Belgrano visitará estudiantes de Buenos Aires. Es más, cabra, Camila. Este sábado desde las 19 y 10 en la cancha de estudiantes de Cácero. Pero aún no hay formación confirmada, así que es todo lo que te puedo decir de tu querido club. Es que por otro lado vamos a hablar de cosas importantes. Para, para, Oliva, no se me deshubique, ¿eh? Porque mire que lo dijo Oliva. Ahí está. Ahora, Ale, vos sabes, vos sabes. Mándale, mándale, mándale. ¿Qué va a pasar con Cácerito? Alexander Medina probó... Este viernes a puertas cerradas el equipo con el que Talleres enfrentará... No, cambiame la música. Es que ya van a perder. No, Ale, por favor. Acuérdese lo que le digo. Talleres enfrentará a Godoy Cruz en la penúltima fecha de este 2019. El DT Uruguayo... Uy, esto se va a ir a las manos. Incluyó a Leonardo Godoy en la última línea en lugar de Nahuel Tenaglia. Además, cambió de bandas a Menéndez y Fragapane. ¿Qué a mí le va a salir? Como dijimos, el partido es el domingo a las 19.40 en Mendoza. Y escúchate esto. Porque tendrá habilitado un sector popular y uno de platea para hinchas de Talleres. Y es que copamos el país entero, corazón. Ah, bueno, bueno, no lo estira. Ahora entiendo por qué Luisito decidió que este fin de semana nos fuéramos a no, ¿no? Porque el que viene, él no se pierde ningún partido con los localtáceres. Así que yo dije, ay, que no me hizo el lugar. No, es porque no fue de Talleres. Bien, bien, bien Luisito. Las prioridades bien marcadas. Sí, sí, ya le vamos a marcar un par de prioridades, Luisito. 59 minutos. Ay, ya no nos queda nada, señoras y señores. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Antes que nada voy a agradecer. Agradecer a la vida porque hoy fue un gran día. Gracias a mi querido equipo que ha estado aquí haciendo, acompañándome, acompañando la ausencia de Coqui Ramírez, que nos ha dejado al mando, con el timón en la mano de este lindo barco que es Sarnet con Coqui. Gracias, Cami, por estar del otro lado, allí, del otro lado de la mesa. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, querido Ale, por tu buena onda y por haber musicalizado el programa. A la gente le encanta tu trabajo. A ustedes del otro lado, gracias por haber estado del otro lado, acompañándonos, mandándonos sus mensajes, sus fotos, sus videos. Gracias por la compañía, gracias a la vida por esta hermosa oportunidad. Y ha llegado el momento, ahora sí, y voy a bajar la voz. Porque ha llegado el momento de la frase. Te voy a interrumpir, ¿eh? Qué vacío. Es lo mejor que existe. Una quiere poner... Dale, continúa. No puede. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Señoras y señores, con ustedes el fin de semana. Que descansen, que disfruten, sonrían, vivan la vida. Y principalmente agradecen todo lo que tienen. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Coqui Ramírez. Gracias a vos que estuviste del otro lado. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 19 horas.